¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de este programa Polémica al otro lado del puente con las personalidades que me bajan el día de hoy con su presencia, licenciado Francisco Camarillo de suroeste de Guanajuato, Luis Aguilera, chino de Penca Movist y servidor Guillermo López Zúñiga de Panorama Bajío. Muchísimas gracias, sean ustedes bienvenidos a este programa de Polémica al otro lado del puente, pues ya nos hacía falta estar los tres medios de comunicación, los tres representantes aquí con ustedes, amigos nuestros, hemos tenido pues muy surtidos, ha querido venir mucha gente con nosotros, lo cual agradecemos y próximamente nos tenemos ahí a más personas que quieren pues tener acceso a este espacio y con todo gusto, ¿no, licenciado? Así es, muchísimas gracias por eso de personalidades, ¿de cuál fue vos, profesor? No, no, de ninguna, es un gusto pues tener aquí de compañeros al licenciado Camarillo y a Luis Aguilera, chido de Penca Movist y pues comentarles y decirles tenemos que abrir esta sección, este segmento del día de hoy pues con lo que aconteció en la semana y lo que está aconteciendo en nuestro país, en nuestro estado y en nuestro municipio. Y lo que va a suceder. Y lo que va a suceder también, licenciado, en cuestión de lo que el periodista Jorge Ramos fue en la mañanera de lunes, si no estoy mal, en la mañanera de lunes, encargaró al presidente de la República, Manuel López Obrador, y lo cuestionó tanto por su estrategia fallida, y hay que decirlo así, es una estrategia fallida contra la delincuencia, la que ha puesto este gobierno de la 4T, no ha solucionado absolutamente nada, siguen matanzas, muertos, tomas ya de municipios completamente, agarrándose a balazos, eso de abrazo y balazos, dio resultado, pero, dio resultado, bueno, la ciudadanía, lo puede constatar. Eso está como la lucha contra la corrupción, ¿cuándo, hijos de la guayaba, va a acabar con la corrupción del IPG? Si en su mismo gabinete están sacados. Algunos y otros, y otros, y ahora ya quitó a la mujer de transparencia. Fíjense que eso de la corrupción, es una situación que traemos bien, pero bien arraigada, las y los mexicanos. Desde que hubo aquella fusión de la cultura española, con la cultura azteca, cuando ese hijo de toda la jiburga de Hernán Cortés y toda la bola de pillos que llegaron a conquistar a México y se empezaron a Hernán Cortés a arraigar y a maciar con la malinche, ahí nos quedó la corrupción bien insaculada en la sangre. ¿Y qué cabrón va a estar para que desaparezca? Ya eso es una cualidad muy propia, muy característica de las y los mexicanos. Quien pretenda, por evento, decirlo que él es muy honesto y todo y que él no tornera corrupciones, pues yo creo que los cinco dedos de esta mano son muchos para contar a ese tipo de personas. La mayoría llevamos bien insaculada la corrupción, muy adentro de nuestra alma, muy adentro de nuestro cerebelo y muy adentro de nuestro ser. Entonces, pretender, pretender lo que quiere el señor presidente de la República es una utopía como la de Tomás Moro, ni más ni menos. Hombre, chequenme ustedes por evento. Él hablaba o habla de acabar con todo ese tipo de males y lo tenemos bien insaculado por evento cómo creció el burocratismo con los cuervos de la nación por evento. Y con buenos sueldos, buenos sueldos. Y por no hacer nada. Están ahí sentados nada más, traen chalejitos y es todo lo que hacen. Agarrar las listitas y ver a ver quién pasa en las elecciones, promover. Y no, no se hace nada. Esa otra situación. Esa gran amistad que... Sí, así es. Esa gran amistad que el presidente de la República tiene con el todopoderoso Carlos Esmino. Háganme ustedes el chingao, Juan. Allí ya también hay corrupción. Y ya va a ser el que va a cerrar la línea 12. Porque se cayó, porque no se la dieron a él. Y el señor presidente se refiere a don Carlos con mucho afecto, con mucho respeto. Y pues caramba, hombre. Bueno, pero en fin. Siempre sucede lo mismo. Siempre. En cualquier presidencia de la República es lo mismo, hombre. A grado tal que pues se han decepcionado. Yo en lo particular, decepcionado del trabajo que viene realizando don Andrés Manuel López Obrador. Y voté por él, voté por él. Era mi ídolo. Dejó de ser mi ídolo. Se cayó. Se cayó. Se cayó del caballo. Se está desdicando. Se está desdicando a don Andrés Manuel. Y aquí, hay que decirlo, pues muy bien el cuestionamiento que le hizo con la estrategia fallida, donde le dijo que llevaba más de 36 mil muertos Andrés Manuel en estos tres años. Y que en este año 2020, el 21 que va corriendo, pues si le anunamos todos los que lleva, pues va a superar a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón desde esta guerra contra el narco que se inició en esta administración de Felipe Calderón. Pero lo que nos atañe a nosotros aquí, como región, como estado, como sector, como municipio, aquí de Pénkamos, es lo otro que le cuestionó en cuanto al manejo de la pandemia. El mal manejo, donde van casi 235 mil personas fallecidas o poco más, de cifras oficiales, las que están ahí, esas 235 mil personas fallecidas. Muy lamentable, él decía, no que otros países como Perú, nosotros que... ¿No se da la policía policial? A ver, nos quieren chumbar la puerta. Más demandas que aguante. Más demandas. ¿Qué cayó, Luis? Pues la situación fue muy crítica, ¿no? Con esta situación del manejo de la pandemia, ya se anunció que hay una tercera hora de COVID que viene ahora con una modificación que le llaman Delta, que es aún más grave, más mortal, licenciado, la cuestión de la pandemia, en donde se dice que ya vienen más, ¿eh? Que van a... y que vienen con una modificación y ya salió, pues a reforzar el doctor López Gatell, otro hijo de la jendulia, otro hijo de mi corazón, que ya viene a reforzar y anunció, lamentablemente, el día de ayer que viene una tercera hora, si apenas, no, aún no podemos recuperarnos todos, andamos con el Jesús en la boca, con la cuestión económica y nos van a ventar una tercera ola, bueno, lo bueno es que pasaron las elecciones sin susto con esto, que vuelva a haber otras elecciones para que alarguen esta cuestión de la pandemia, porque yo no sé si ellos soltan el virus o cómo está esto, porque en las elecciones hasta por miles de gente y todos los partidos, los sacamos a nuestro medio, hicimos una evaluación en Guadalajara, pues no decirlo, el presidente, el presidente electo ahí de Guadalajara reunió el Movimiento Ciudadano más de 30 mil personas, señor, váyase a la plenaria de la Feria de León, y ya cuánta y cuánta y cuánta gente, están solo, el día que estuvo la banda MS1 estaba reventando, a reventar, váyanse a Guanajuato capital, a los dos, en Guanajuato los domingos y sábados se van a la presa, pues que viene la tercera ola de índole, eso sí, no hay tapabocas, dijo, no es otra guerra fría, disfrazada de pandemia, con la consecuente crisis económica, siempre lo he dicho y lo voy a seguir sosteniendo, México, magia y encuentro, decía don Raúl Velasco, hijo de Dios, eso fue lo preocupante, porque, pues eso sí nos pega, porque ya empezaron, con, luego, luego, a alguien del medio artístico, ahí pasó José Manuel, Samacona, el vocalista de los Johnny, que estaba vacunado el señor, y lo dan a conocer, se murió este con todo y la vacuna, oh, estamos de acuerdo que no está, no hay ninguna vacuna que te proteja al 100%, pero pues la mortandad tiene que disminuir, entonces, sino para qué se está haciendo ese gasto y tanta paramaya de que hoy, hoy se toca a los de 30, hoy a los de 40, 49, y ellos nos llevan, y no esperando, ahí, se le cayó su gobierno a don Andrés Manuel, no, esto es una tragedia, la verdad, y la situación económica, está peor que nunca, la crisis, el primer año, 0% de crecimiento económico, el segundo año, menos 12%, y este, se habla de que ahorita andamos sobre un incremento en las cosas de un 8%, pero la verdad, quienes salimos a hacer compras, a administrar a nuestros, nuestra gasolina, para nuestros vehículos y demás, sabemos que hay un incremento de más del 30%, esto es verdad, si usted va y compra, lo mismo que compraba la carne, la despensa, los huevos, lo que usted quiera, está, algo para brindar una cerveza, el vino, ya no le alcanza, hay un incremento de más de un 30%, palpable, ahí está el gas, el gas butano, está por las nubes, más de 800 pesos, el cilindro de 30 kilos. A don Manuel Andrés López Obrador le gustaba cantar una canción, una parodia de esa bonita canción de La Paloma, La Paloma, pues pegó mucho allá en los tiempos de Benito Juárez y don Andrés Manuel cantaba esa parodia, no sé si todavía la sigue cantando, una estrofita, el presidente Juárez y sus patriotas, no se desanimaban con las derrotas, chihuahua hombre, ya está el señor en la presidencia de la república, acaso ahora está parodiando La Paloma también él y no desanimarse con los regresos del coronavirus, va de reto Satán, así de sencillo, ya, ya, ya estuvo hombre, por Dios, no, eso sí fue preocupante y qué bueno que hay periodistas como Jorge Ramos, pues que le cuestionen y lo encaren, es chayotero, dijeron que era chayotero, hombre, pues cómo serán los que no son, pues los paleros que tienen ahí en las mañanitas, sale un cabrón ahí uno de un moñito, señor ya le hicieron, siempre está ahí, hombre, más palero que nada, el doctor molécula o como le llaman, siempre está ahí, el billetote que han de estar ganando esos cabrones, el billetote, uy, se mueve de los ionics, pero fue el que se, se fumó todo el basurero de aquí antes en paz descansa, sí, el compadre del buqui, por cierto, son compadres, son compadres, son compadres, con José Manuel Zamacona, con el buqui, con el buqui, usted se fue allí cuando estaba la humadera, sí, señor, claro que sí, entonces se quemó el basurero y les llegó todo el humo y cancelaron, así es, y todos los cuarentones que nos lleva el payaso, todos andados malos por la vacuna de Astra, no me diga eso, Luis Raúl, déjenme decirles, maestro, que la mejor, la mejor etapa del ser humano es cuarentona y cuarentona, los cuarentones a ese edad, no hombre, hasta parecen, bronco, se murió mi amigo, bronco, parecen ese caballote, el bronco, y a los cuarenta, las mujeres, ay Dios mío, la mejor etapa de las mujeres, la mejor, y cómo que les hizo daño la vacuna, no perdí, pues a usted le pusieron la Pfizer, pero a nosotros, la AstraZeneca, que es la machabota, a mí puros pelones, Luis Raúl, a mí me pusieron otra, ¿cuál te pusieron? la, 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 que tengamos la vibra, que tengamos ese espíritu de combate, puros pelones, hombre, yo me la, fui, y fue por mero protocolo, eh, ustedes ya conocen mi forma de ser, de pensar, en relación a la pandemia, yo fui por protocolo, no porque la, a ver licenciado, pues ya hicimos, tenemos mucha reacción de nuestro público, muchísimas gracias, a todos los que nos siguen, Juan Carlos Rodríguez dice, otro, la gente, que no entiende, igual que tú, bueno, este debe ser, no sé de qué color, Juan Pedro García dice, gracias a don Hernán Cortés y a España, tenemos la religión católica, la única formulada por Cristo, y ojalá el licenciado sepa, que las leyes de indias, formulgadas por España, eran para la protección de los indios, y no me voy a decir a usted licenciado, que los mentados, disquemperadores del pueblo azteca, miraban el bienestar de su gente, Juan, y Francisco Ramírez, Fernando Ramírez, perdón, nos dice, que cuando se nos pagó, el refresco de, por la promoción, perdón, no, vamos a hacer sencillamente, cada quien, nos invitamos aquí, cada, está la coquita, no es publicidad, cigarrito, son nuestros pequeños, las leyes de indias, claro que sí, desafortunadamente, al igual que las buenas leyes, que hay actualmente, pues quienes las aplican, se las pasan, por debajo del arco del triunfo, tenemos la ley de amparo, la mejor ley, la mejor ley, de amparo, en todo el mundo, y que sucede, en los juzgados del estrito, le avientan el sobreseguimiento, como una medida, para no chandear, hombre, la religión católica, la mejor, discrepo, discrepo, no es la ley, hay muchas religiones, y desafortunadamente, cada quien, si, y quienes las aplican, quienes las aplican, traen sus fallas, así de sencillo, igual que el señor López Obrador, los morenistas, dicen que es el mejor presidente, que hemos tenido, en toda la historia de México, después de Benito Juárez, después de Lázaro Cárdenas, y después de Don Pancho Madero, como dice el presidente, de la república, yo discrepo, Don Andrés Manuel, todavía no es tiempo, de evaluarlo, espérense, de aquí a tres años, y verán como van a traer, al pobre peje, hasta queriéndolo, meter al bote, ahora sí que, para el baile vamos, para el baile vamos. Pues yo creo que, está muy claro, está pasando, a Andrés Manuel López Obrador, lo que le pasó a Vicente Pórez, en su tiempo, fue un boom, lo de Vicente Fox, que todo el país, empezó a transformarse, que sacó al PAN, y después, vino el desencanto, con Felipe Calderón, se regresó con Peña Nieto, y ahora con Andrés Manuel, va a estar difícil, para que le alcance, para el 24, si continuamos en las mismas, no, no creo que sí. Está como esa jalada, que anda manejando, por ahí morena, jalada, es una jalada, de que vaya usted, a votar, para si se enjuicia, o no se enjuicia, a los expresidentes, madre hombre, pues si un carajo, cometió horror, que le tengo que preguntar, al pueblo, yo como autoridad, a ver, ven para acá, ven para acá, aquí, pagas perro, o chingas mal, y quien comete un delito, debe de responder, por él, así de sencillo, como de que, a ver chino, ven para acá, ven para acá, no, a ver, tú quieres que enjuice, el ampeñamiento, el chino va a decir, pues sí, que lo enjuice, y habrá gente, que va a decir, no, no, porque fue un buen presidente, pero, es muy sencillo, eso no, licenciado, bueno, punto de vista, lo voy a compartir, con el auditorio, con ustedes, con mis compañeros, creo que, las leyes son muy claras, ya hay una ley, que existe, para, si se enjuicia o no, la ley de responsabilidad, eso de gastarse, el dinero del pueblo, 500 millones, o 800 millones, en hacer una encuestita, para ver si el pueblo, está de acuerdo, en entusiasmo o no, vamos a poner también, al que está, vamos a meterlo, que sea parejo, y vas a ver como, como, como respinto, porque, solamente vota, el 50, el 55%, máximo, de la población, electoral, no de, no de todos los mexicanos, de los 127 millones, que somos, como se dice, que son mayoría, México, más que el encuentro, eso de, estar manipulando, a las gentes, compren medicamentos, para, para las gentes pobres, o, esos 500 millones, o métanos a, esos más de 500 millones, millones de pesos, como, hasta la reactivación, económica, porque todos andamos, pues, sin centavos, ayer, ayer, por evento, hubo una manifestación, de comerciantes, afuera, de residencia municipal, eran los del mercado, hidalgo, los del interior, que quieren chambiar bien, dicen las gentes, ahí, de las fonditas, si nomás, es puro para llevar, no nos permite, que se siente un cliente, a comer, la comida, pues, se nos echa a perder, en ocasiones, tienen razón, tienen toda la razón, del mundo, yo lo veo, hombre, yo le circulo, por aquí, por allá, y lo veo, como en negocios, establecidos, ya permite, que el cliente, se siente, porque en el mercado, hablábamos, con el doctor, muy murillo, titular, de servicios básicos, y el que se ha, dice, no, yo por mí, dice, pues, encantado, dice, pero esto, es una decisión, de la comisión, de salud municipal, ahí está, tú, ¿cómo ves? Esa es la situación del, no, sí, sí, pero si, eso falta, pues, que se reactiva, es que no hay movimiento, de nada, todo está parado, ni fue, ni falta, y se lo acabó, por lo más allá adentro, pero vea usted, en la calle, acá, en la afuera, en negocios establecidos, va la gente, y se siente, y todo, pero no hay movimiento, de dinero, la gente está muy atorada, aparte, aparte, el temporal, pinta bien, licenciado, para, y pues, otro evento, cambiando, el tema de, échiselo usted, hombre, va a estar bueno, el fin de semana, sí, a ver, dígame, a ver, ahí también, eso es lo del sábado, échiselo usted, está, está, toda la ciudadanía, y el auditorio, que nos está haciendo, el favor de vernos, invitados, al evento, denominado, pétamo, con sabor, a café, esto va a ser, aquí en la, en la, hacienda, Corralejo, ahí, para, a partir de las 11 de la mañana, hasta, las 7 de la noche, para los que queremos, llamamos el café, más que delicioso, va a estar, un grupo musical, amenizando, el ambiente, va a estar, tomando a polo, Jorge Sacks, y el churro cruz, pues, ahorrá que no, sin churro, porque, el churro cruz, el churro cruz, siempre ha traído, y nos ha sorprendido, con sus eventos, muy bien organizaditos, de mucha calidad, esperemos, nada, y creemos, que no va a ser la excepción, este de pétamo, con sabor a café, decirles, que va a haber, transporte, para toda la gente, que quiera ir, está techado, por la cuestión, de la, de la yugue, y demás, si se antoja, pues vamos a tomarse, el café, el pastel, también va a haber, por ahí, comida, la bebida, de su preferencia, la invitación, está hecha, Luis, hay que ir, hay que ir, bueno, yo voy a ir, yo no me voy a perder, de catar, pues, las distintas variedades, el cafecito, que vayan a comer, sobre todo, esta cerveza de café, muy buena, así es, no puedo, la vacuna, 15 días, no puedo tomar nada, 15 días, son 3 días, no, pero cuento también, del brazo, que si no, no, que vuelva a diletar, a Luis Raúl, hombre, va a ver si duro un mes, sin tomar, o más, o más, o más, o más, primero, por la vacuna, y ahora, por lo del brazo, ¿cómo vas? pues, les dicen que un piquetito, no pasa nada, ya me dieron dos, y ya me andaba, llevando al otro, al otro mundo, bueno, tenemos saludos, de nuestro amigo, Moisés Bravo, dice, saludos amigos, un gusto verlos, gracias Moisés, Susana Martínez, partido del trabajo, eso, dice, Susana Martínez, me gusta mucho su programa, pero, siempre, no, pero siempre, nos escucho, claro, saludos, por su programa, y, tenemos también, saludos, a la gente, de Santa Ana, Patuco, Guanajuato, un abrazo, muy cordial, que nos ven, en Denver, en Denver, claro, que sí, en San Antonio, Texas, también, un saludo, muy cordial, que nos ven en Estados Unidos, en varias regiones, no sabemos allá, sí, sí, tenemos muchos seguidores, de los Estados Unidos, de esos verdaderos, de esos verdaderos, y auténticos, migrantes, de esos que se parten, el alma, para mandarle, dolaritos a su familia, no de esos pinches, migrantes, disfrazados, de líderes, que se están chingando, el dinero, del Instituto del Migrante, porque el Instituto del Migrante, les manda un montón de dinero, para que hagan obras, que hagan obras, las obras, las hacen, con los dineros, con los dineros, del gobierno, del Estado, sería bueno, por allí, don Andrés Manuel López Obrador, que volteara sus ojitos, hacia el Instituto del Migrante, Guanajuato, y verá, híjole, que desfalo de dinero, si hay mucha lana, y mucho dinero, si no estoy mal, en el país, es la segunda, entrada de dinero, de producto interno bruto, al país, después del petróleo, son los migrantes, que tenemos, fuera de nuestro territorio nacional, y peamos un gran, un gran saludo, y nuestro reconocimiento, licenciado por el esfuerzo, que hace toda esta gente, ahí en los restaurantes, en el campo, allá en el fin, le llaman ellos, en las marquetas, donde sea, en los trabajos duros, ahí está, y se encuentra el mexicano, y también hay muchas cuestiones creativas, que hemos tenido. hay varios clubes de inmigrantes, que no están afiliados, al gobierno del estado, esos clubes, son los buenos, son los que dan resultados, porque los que están afiliados, al gobierno del estado, pura, pura piratería, barata, murianos, fíjense, fíjense, hablando de los migrantes, pues también, y decirlo, con mucho, sentimiento, pues que se hizo un reconocimiento, allá en el estado de México, al, al astronauta, piradense, porque, él es originario de, de una comunidad, ahí de Ticuitaco, de la ciudad de Michoacán, José Hernández Moreno, quien durante, 12 veces hizo el examen, para, poder ir a, a la luna que da, dentro del equipo de astronautas, y 12 veces lo revisó, que no eres, porque no, sabes este idioma, yo, insistía hasta que lo aprendía, y ahora que no, que no eres ingeniero, que tú nada más, estás haciendo esta cuestión, necesitas ampliar tu, tu situación, y 12 veces lo logró, fue, de los astronautas, que viajaron a la luna, se le hizo ese reconocimiento, se le puso una estatua, allí, en, en una de las deportivas, de, de uno de los municipios, no, creo que si es Metepec, no, estado de, estado de México, como era de bronce, de llaves, que creen, nomás me le dejaron las duras botitas, a la estatua, se la robaron, se la pucharon, con cerveja, y la sacaron, por la malla, hicieron una perforación, y por ahí, se la robaron, como pasó con el perro negro, ya acaban de instalar, otro perro negro, chiquito, así, muy chiquito, era, era como, es que este era como, Chihuahua, este no alcanzaba a matar, ese perro negro, era un perro, así, dice José Alfredo Jiménez, un saludo ahí, a Fines Soria, y a, a Enrique Cabrera, a toda esa gente bonita, de ahí, de Santana, que hacen el esfuerzo, por mantener, pues vigente, esta tradición, ahí, del otro lado del puente, y pues, pues era un perrito, muy chiquito, hombre, yo le dije, no, ese perrito, porque, yo creo, era el nieto, el hijo, para cañer, la raza, el cacho, no, pero ahora sí, más listo, lo enjablaron, lo enjablaron, está chiquito, lo enjablaron ahí, ahora sí, rega con llave y candado, para que no se lo roben otra vez, oye, y, ¿quién se oye, para delegado, todavía? A ver, ahorita, tal no hay de eso, mues, espérese, mire, yo me acuerdo, que una ocasión, que fuimos por ahí, a mi querido, y lindo Abasolo, a un evento del PT, alguien por ahí, de las gentes de Abasolo, cantó una canción, muy bonita, mi lindo Abasolo, dedicada a las gentes de la luz y todo, y habíamos algunas gentes de Pénjamo, y alguien dijo, ¿por qué nomás la de Abasolo? No, que se canten la de Pénjamo, y alguien dijo por ahí, oye, a los tacuaches de Pénjamo, que les canten la de Pénjamo, pues cántenselas, para que no tengan tu lata, bueno, pues, yo creo que esa persona, que vi los tacuaches de Pénjamo, bien, bien, bien afinado, y bien dirigido, ese, es esa burlilla, para los tacuaches de Pénjamo, y les voy a decir, por qué tacuaches de Pénjamo, mi querida y lindo Abasolo, el sábado 10 de julio, va a haber un evento también, el Mister y Miss Abasolo 2021, esto va a ser ahí, en el módulo de riego, el evento empieza, a las 4 de la tarde, es un evento, que organiza la ciudadanía, no la organiza el gobierno, la organiza la ciudadanía, nos vamos al Palacio del Tiempo, nos tomamos el café, luego en la tarde, y nos vamos allá, pero el del Palacio del Tiempo, lo organiza el gobierno, y allá no, y allá no, allá es iniciativa ciudadana, ¿qué pasó? Estacuaches de Pénjamo, y luego, el domingo, va a haber otro evento, también, en Abasolo, organizado, por iniciativa privada, se llama, Las Joringas, es el domingo 11 de julio, va a haber un recorrido, por ahí, por las calles de Abasolo, un desfile con Las Joringas, y luego, una convivencia, a las 2 de la tarde, allí en la explanada, de la feria, de eventos, dos, dos organizados, sábado y domingo, por la iniciativa privada, Las Joringas son, camionetitas, Ford y Antiguitas, van a desfilar por ahí, dos eventos, que organiza la iniciativa privada, buenos eventos, mis tacuaches se fijan, no hacemos nada, estamos esperanzados, a que, el doctor Juan José García, y su equipo de trabajo, organizen los eventos, tienen razón, si nos dicen, tacuaches, chingado, qué pena, pero, ¿por qué te están dando, permiso único, todavía no? Pues ahí está, muévale, a ver, los que hacen, las carreras de caballos, y todo eso, aquí está pues, Las Joringas, va a ser el domingo 11 de julio, un recorrido, por las calles de Abasoro, y luego una convivencia, en la feria, en la feria, y el MIRS, y MIS Abasoro, el sábado, 10 de julio, a partir de las 4 de la tarde, y este es un evento, que concurre, vigentes, de varios estados, de la tarde, ese de los ponchados, el de los ponchavotes, nunca falla, ese de cada año, nomás será un pasado, por la pandemia, pero este, este año, se va a hacer, qué bueno, que se reactive la economía, en todos los sentidos, que haya, ahí estaremos, que haya gente, haciendo mucho, mucho deporte, mucho ejercicio, eso es, eso es, y me parece, muy, muy bueno, muy, muy loable, yo quisiera, que aquí, el maestro, este, Luis Raúl, nos hablara, nos explicara, a dónde vamos a ir, ahorita acabando el programa, porque es otro evento, que organiza, la iniciativa privada, pero en este caso, de la piedad de Cabadas, Michoacán, y hoy, hoy va a haber un evento, aquí, en Corralejo de Hidalgo, en lo que es ahí, la explanada del Monolito, la ex hacienda, de Corralejo, no hay que confundir, con la, hacienda, donde hacen ahí, la tequila, la tequila Corralejo, la tequila Corralejo, digo, debe decirse el tequila, yo le digo la tequila, es femenina, es tequila, no sé por qué le dicen el tequila, la tequila, la tequila Corralejo, sus instalaciones están, fíjense bien, pasando la vía del tren, en la comunidad, estación Corralejo, y están, en lo que fue, la ex hacienda, de Villaseñor, nada que ver, con la ex hacienda, de Corralejo, no se confundan, nos han querido, dar la corriebre, diciendo, que ahí, es la ex hacienda, de Corralejo, y que ahí, nació, don Miguel Hidalgo, ni madres, don Miguel Hidalgo, nació, en Corralejo, de Hidalgo, no en la ex haciendita, de Villaseñor, que es donde está instalada, la tequilera Corralejo, bueno. Según datos, que se tienen, ese Villaseñor, era el caporal, de la hacienda, de Corralejo, de una otra grande, de la grande, de la más chiquita, acá, es la otra casa, la ex haciendita, de Villaseñor, la quieren vender, como si fuera, la hacienda, de donde nació, don Miguel Hidalgo, don Miguel Hidalgo, Cosilla, y no es cierto, entonces, entonces, ¿sabes los maestros? ¿Qué va a haber, Miren, el día de hoy, se tiene, la presentación, de algo, que está poniendo, el colegio, de calidad, le llaman, así, de calidad, y competitividad, una iniciativa, de verdad, muy loable, que organizan, diferentes, pues, profesionistas, y empresarios, para buscar, innovar, o traer, cosas, de cultura, o de arte, aquí, a la región, y a la ciudad, a la realidad, en esta ocasión, ellos se dieron, a la tarea, de promover, como iniciativa, privada, y poner, pues, el rebozo, hacer, el récord Guinness, del rebozo, más grande, del mundo, como se hace, pues, están buscando, patrocinadores, que la misma gente, pues, compre un rebozo, y al comprar, usted, el rebozo, para, para la dama, la novia, la amiga, quien usted quiera, la hermana, la mamá, compra el rebozo, hace una aportación, para que se esté, haciendo, el rebozo, más grande, del mundo, ahorita, nos van a dar, los pormenores, de cuántos metros, 25.25, de largo, por, me parece, que son, 8 metros de ancho, 8.50 metros de ancho, y se quiere ser, aún más, más grande, esa es la expectativa, que se tiene, se quiere, hacer más grande, para que sea, más difícil, que llegue, otra ciudad, de, otro estado, de otro país, a romper, este récord Guinness, esta es la iniciativa, que se tiene hoy, se va a presentar, aquí, en la, ex hacienda, de Villaseñor, no, en la de Correarejo, en la de Correarejo, exactamente, allá se va a presentar, en la ex hacienda de Correarejo, no en la, no en la de Villaseñor, no, no, no en la de Villaseñor, haciendo esa, esa aclaración, y se va a presentar, este, este evento, ojalá, que, si se apoye, esta, esta iniciativa, si quiere, pues, hermanar, toda esta región, queda, muy textil, en otros tiempos, que aún sigue siendo, y hay dos fábricas, de ropa, y, este, pues, hermanar, con la piedad, para tener, este récord Guinness, no sé cómo lo van a compartir, pero, también hay empresarios, y, y, gente de aquí, de, de Pénkamo, participando, en esta situación, de, lograr, obtener, este récord Guinness, del regozo más grande del mundo, así las cosas, creo que, creo que ese evento fuerte, va a ser el 11 de noviembre, de este año, sí, hoy, sí, hoy, hoy, es nada más la presentación, del proyecto, allí, en Pénkamo, de Pénkamo, ahí vamos a estar, transmitiendo, para todas, y todos ustedes, las iniciativas, pues ya no la gente, se está poniendo las pilas, como dicen los tapuaches, de Pénkamo, cuando, porque hacen falta, de esos eventos, que se haga, la iniciativa, pero de la iniciativa privada, no que se haga, sí, no, hacen falta, esos eventos, que sean allá, de los gocars, y de las camionetas, que se metían, a los charcos, a los charcos, a los lobos, allá para la presa, de la colombina, de, no sé qué problema, hubo, que, no les permitieron, y creo que ahora, se los echan por ahí, de manera pirata, pero, no, pero ya se mata, que les den la autoridad, el permiso, pero yo, yo siento, que si deben de organizarlo, en grande, amigo Toño, como le decimos todos, Toño, el brochero, hay que impulsar, esa situación, pero de una manera, más voluminosa, más bien organizada, más participativa, pues caray, hombre, tenemos impotencia, de la comida, en Guanajuato capital, están haciendo, la presa de la olla, y están llevando, ponen puestos, de crepas, de servicheladas, de todo, y un gentío, bueno, eso fue con motivo, de las fiestas, de allá de Guanajuato, allá se festeja, el día 24 de junio, inclusive, si ya se, si, se abrían las compuertas, de la presa, de la olla, por tradición, el día 24, hoy ya le modificaron, creo que lo hicieron, el sábado, domingo, algo así, sí, algo así, le cambiaron la fecha, pero la tradición, es el día 24, de la fecha, esperaron a que, juntara Itago, y vaya, que el temporal, ha sido bueno, qué bueno para nuestros amigos, agricultores, pues ahí está, tiene usted, ya le comentamos, varios eventos, en los cuales participar, el día de hoy hay uno, no puede usted asistir, esté pendiente, de la transmisión, como ya se lo dijo el licenciado, a través del suroeste, de Guanajuato, de PECMOVIZO, de Panorama Bajío, usted puede, tener toda la reseña, de todo este acontecimiento, del rebuzo más grande del mundo, también lo mismo, para el sábado 10 de junio, si no puede, acudir al palacio del tiempo, yo creo que es, es así, necesita usted asistir, porque el cafecito, la calle, si está lloviendo, el clima, con más ganas, se entró mucho por la tinta, y pues tenemos también, dos eventos en Abasolo, muy muy importantes, Mr. y Miss Abasolo, 20, 21, y también, las, de las Ford, las foringas, las foringas, de las camionetas Ford, pues un, un algo muy lucido, no, porque, estas gentes, la verdad, que se, se meten, y se enamoran, de sus vehículos, y los tienen, como verdaderas joyas, así es, impecables, de todo, todo, desde los robotipos, cuando abren, los cofres, las puertas, todo, todo, los modifican, y los ponen, ya, como hace la foto, hombre, de las camionetas, que divierte, y eso, para que, ya, lo va a ser, cobrado, este de las foringas, es de atrás, la convivencia, es de atrás, la convivencia, pero, el ver, el espectáculo, es gratis, completamente gratis, ahí está, entonces, acaba, tiene una posibilidad, donde es la reunión, de la feria, así es, si, también, el vecino, y ya la convivencia, aquí lleva, muy, ahí debe ser, está pendiente, muy bravo, aquí con nosotros, dijo, no, ya que se le viera, ya, ahí va, ya la lleva, nuestro amigo, muy, ahí, del PT, que estuvo con nosotros, pasado programa, y vaya, que se moviste, en Navasolos, bueno, que estuvo, muy movido, ese programa, si, es que dijo, don, el maestro, con un baldesunido, lo hay en Navasolos, ya, porque, hay un poquito de audio, pero, vean, que madras, se aventró, don, en ese programa, sí, sí, no, pues, les enviamos un cordial, saludo allá, la gente bonita, de Navasolos, Guanajuato, que ellas también están, en la expectativa, de tener, y pues, vámonos, licenciado, con, las novedades, que vamos a tener, en el cierre, les quedan 90 días, menos días, menos días, antes de que se vayan, que le metan la mano, a la bolsa, y que, no, chequen, no, que no hay, vamos a ver, que no hay dinero, bueno, eso es de toda la vida, eh, si, había, fíjense, para que se den, una idea, esto fue por allá, en 1974, había un tesorero, que ya había sido, presidente municipal, el gran señorón, que fue, don Alfonso Herrera, Morales, y su dicho de él, era, en cuanto veía, quien entraba, la puerta de la tesorería, afuera, lo que fuera, luego le hacía, no hay dinero, no hay dinero, estaba caldito, y se daban unos golpesotes, fueran a, pues la gente volteaba, y los que iban a pagar, no hay dinero, pues los que iban a cobrar, pues con más ya, nomás lo veían, ya mejor se retiraban, no hay dinero, siempre ha sido, no hay dinero, no hay dinero, siempre ha sido esa, esa expectativa, pues Luis, como ven las cosas, acá en la administración, ya, los regidores, sabes, te van a dejar el paso, bueno, lo que si es la tema, lo que si es la tema, es el ritmo impresionante, que trae el doctor Juan José García, lo que si es la tema, es la tema, y en la zona, donde era hoy, el día pasado, fue en Aguantibia, pues donde quiera, donde quiera, donde quiera andado, especialmente en comunidades, muy retiradas, que jamás habían visto, que se cumplieran, que se cumplieran sus anhelos, de alguna obra pública, y pues se está acercando, mucha, mucha obra pública, no ha habido día de Dios, que no esté, en acción, esos programas, de borderías, 2001, hijo de, están beneficiando, impresionantes, están beneficiando, a un montón, de comunidades rurales, los caminos, a catosechas, también, una realificación, tremenda, las urbanizaciones, pues no se digan, no es buen trabajo, el que está realizando, el doctor, en estos días, va a cerrar, a tambor, batiente, como empezó, y, ¿cómo vio lo del doc, de, esto de, del tema, de que ahora, pusieron una, bueno, un cubículo, para el tema, de las personas desaparecidas, de las personas desaparecidas, hijo, yo no quisiera hablar de eso, porque, los levantones, van a estar a la orden del día, y, pues para que les cuento, a lo mejor, yo de noche, ya no estoy aquí, con ustedes, porque es un tema, muy delicado, eso de las personas desaparecidas, la verdad, si, no tengo el dato, de cuánto decían, por ahí, de que había, 34, 34, no, se quedan cortos, hay muchísimos más, aquí, el tiro por viaje, vienen, se quejan, y comentan, conocemos prácticamente, a todas las personas, Maribel, había invitado, inclusive, a la responsable, de ese programa, a que acudiera, por ahí, sin peros en la lengua, o por lecho, lecho en coche, lecho en coche, tiene razón, porque va a coche, si no, tiene razón, yo le doy toda la razón, del mundo, el tema muy delicado, tema muy delicado, la muchachita, pues, creo que es licenciada, en criminología, o algo así, pero, pues, eso vale sombrilla, no, no, le quitan los balazos, no, 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 una cosa, es la teoría, que ella aprendió, en la universidad, donde ahí está, y otra cosa, es enfrentar, los chingadasos, directos, bajo todos los buses, que están acá, mi perspectiva de ese tema, Luis Raúl, esta sí es mi perspectiva muy particular, gobierno del estado de Guanajuato, y la federación, se están lavando sus manitas, ahora en el municipio, agarra la parte que te toca, cuando el municipio, si el municipio no está ni preparado, ni capacitado, ni tiene los recursos, ni tiene la infraestructura, para ese tipo de cuestiones, ni le corresponde, ni le corresponde, tampoco, pero a veces le apuntaron la pelotita, pues, ojalá y que, pues les vaya, porque, nosotros también, por el tema de que, ya ven que, esta semana, como, como corrió un video de moches, que se hicieron virales, en redes, de los, fueron cuatro policías, tránsitos, tránsitos, pero ahí, que pasa con ellos, ya quedan, ya quedan fichados, y ya no, ya, ya sin chamba, sin oportunidad, ya no se les puede hacer, tránsito, pues, pero ya los traerían, ya los traerían a carrilla, de tan favor, que han de haber estado, o por qué, ya para que los grandes, no, lo que sucede, que se da una situación, muy curiosa, el tránsito, yo creo que es ahorita, el empleado municipal, más aborrecido, porque es el empleado municipal, más aborrecido, porque es el que directamente, nos gana la oreja, cuando hacemos nuestras pendejadas, la verdad, sea dicha, Luis Raúl, maestro, no nada más en Pénjamo, yo creo que en cualquier parte, de la república, no tenemos educación, mundial, todos hacemos lo que nos da nuestra chica, paramos donde queremos, arreglamos por la derecha, por la izquierda, si se pudiera, por arriba, por abajo, por donde se pueda, ahí tenemos el caso, por evento, de nuestro compañero Esteban, como le fue con su coche, su coche bien estacionado, viene un junior, un hijo de Hilarion Espinosa, creo que se llama Alfonso, el del muchachillo, con una camioneta viejita, le partió toda la madre, el coche de nuestro compañero Esteban, y todavía se da la fuga, pasa una muchacha, de motocicleta, y le dice a Maribel, vámonos, yo te llevo a seguirlo, aquella bien griosa, uno le trepa a la motocicleta, y ahí va, no hombre, se metió ahí a la, esa comercializadora de granos, que tienen aquí, por la regoleada, y se mete la camioneta en chica, pues ya ahí Maribel, lo quiso mejor regresarse, y ahí se metieron allí, la camionetita, es una camioneta ya viejita, única, única, nada más entra esa, y otra que tenía el maestro, Roberto Andrade, que también anda por ahí, la unidad, las únicas que andan en el pueblo, con esas características, pero más, cuando se va y se mete, entonces, este, viene la camionetita circulando, pero echa la madre, se subió un video por ahí, a redes sociales, y se ve donde, le pega, pero sabroso al coche, que si no le ha pegado al coche, se mata, se estampa contra un poste, que está ahí, de energía eléctrica, quien sabe, y hubiera, hubiera maroneado la camioneta, el coche, le salvó, que le den muchas gracias, a Dios, el muchacho, de haber, de haberle pegado, al coche, no hombre, son espinosas, imagínense, no, 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 ahí va a haber necesidad, ya se presentó, una denuncia penal, ahí va a haber necesidad, de que la autoridad, de las tuercas, desafortunadamente, la camioneta, no es propiedad, del muchacho, pero afortunadamente, es propiedad, del padre, y ahí entra, lo que se llama, responsabilidad objetiva, y un juicio civil, hombre, y pues vamos, es muy lamentable, y es mi opinión, muy personal, si yo cometo un daño, tengo que reconocerlo, y pagarlo, eso es tener, hombría, eso es tener, honestidad, eso es tener valores, pero estas gentes, pues se ve que no las tienen, y lástima, lástima, pues, la raíz de esa familia, se le tuvo, y se le sigue teniendo, aquí en Pénjamo, afecto, respeto, pero pues, faltó, don Ilarión, cuando tenía su negocio, ahí por la calle Hidalgo, y pues creo que ya, se acabó, aquella mezclada, aquellos padres, pero que sea la autoridad, la que de él, así de sencillo, bueno, un saludo ahí a Esteban, a Maribel, que son compañeros también, nosotros, ha sido parte de él, lo dejaron a pata, anda el pobre camión, ahí una caminando, cuando fue de buena, de fresco, la unidad, para que haga su chamba, y cuando no, pues ahí va, su tripiecito, y sus instrumentos, a chamearle, siempre que esté aquí cerquita, ahorita está impedido, para trabajar fuera, como hoy, hoy le hubiera tocado, a él ir a Corradero, le va a tocar, con el domingo, bueno, y así incidentes, como este, ayer, ayer no menos, les dábamos cuenta, de un incidente, de un accidente, de motocicleta, ahí en el boulevard, las abocardes, en las esquinas, casi con las rosas, aquí, aquí afuera, hombre, el sábado, no, el domingo, perdón, otro accidente, de motocicletas, inclusive el adulto mayor, que resultó lesionado, está grave, por eso, por eso, los tránsitos, no los quiere la ciudadanía, porque nos jalan la oreja, que no seamos cabrones, y que respetemos, el reglamento, de tránsito, yo creo que esa grabación, fue hasta fortuita, porque no se ve, que los muchachos, que vieron, una de las primeras, a las que se subió, a las redes sociales, que los muchachos, que estaban dando el moncho, que se aportó la cartera, cuando le dio, ¿cuánto era un tránsito? nos decían, que tres mil doscientos, a la quincena, o algo así, tres mil quinientos, hay que mejorarles el sueldo, se necesita mejorarles el sueldo, y un policía, sí, de todos esos aliados, ¿no es un policía, la comandante? y es una chinga, hacer tránsito, ahora sí, con perdón de ustedes, amigos tránsitos, es una chinga, traer el pito, todo el día en la boca, por cierto, mi Luis, a usted no soñé, que andaba de policía, ¿no es un policía? si así, si de periodista, ya me andaba de policía, que era policía, todo el día, con la pinche, para cargarles la vano, no, pero, hay una gordita, que como le tiene miedo, Luis, no, todo el mundo le tiene miedo, la gordita, pues también, quien sabe que haremos, quien sabe que haremos, este, pero le tiene miedo, venga amor, pues por lo mismo, a lo mejor, a lo mejor, él está cumpliendo, pues con su bebé, y que es así, pues, yo cuando quiera, ese tipo de policías, aquí en, en Péngamo, la verdad, de por sí, es el desorden, en el que está, mentira la ciudad, va uno circulando, y no me dejará mentir usted, amable auditorio, va usted circulando, y de repente, pum, por la derecha, ya le pasa un pinche motociclista, va usted a dar la vuelta, en, en, este, en, en una esquina, y él, en hecho es la madre, sin darle oportunidad, darle la preferencia, que usted lleva, peatones, automovilistas, todo lo que se mueva, aguas con los dedos de motos, ayer, ayer también les dábamos cuenta, y fue también ahí, por el Club de Leones, eh, un don, en una camioneta, pero a toda velocidad, lo ven los polipredentivos, le llaman la atención, y todavía se baja, y se enmadrea un poco, ¿qué pasó? pues si lo remitieron, si, lo detuvieron, y va para allá, va para allá, ahí apagó las consecuencias, pues no nos restamos, que recese usted, que no nos restamos, el tiempo, vámonos a Corlarejo, vámonos a Corlarejo, esperamos que nos sigan, Luis, tu último comentario, tu mensaje, por favor, pues que vayan, los eventos, para empezar a generar, este, movimiento aquí en Pengo, porque si está muy, muy apagado todo, y que la iniciativa privada, también ya se ponga en las pilas, para hacer más eventos aquí en Pengo, licenciado, pues, para que ya no nos digan, ¿no? sí, así es, pues no me restamos, que agradecerles, seguiendo, siguiendo, con la invitación, para que continúen con nosotros, a través de nuestros tres medios, suroeste de Guanajuato, suroeste de Guanajuato, en el siguiente programa, que vamos a transmitir, para todos ustedes, agradecemos, el favor de su atención, en este programa, en la misión, de Polémica, al otro lado del puente, el día de hoy, Francisco Camarillo, de suroeste de Guanajuato, Luis Aguilera, Chilo, de Pengo, y Guillermo López, de Panorama Bajón, pásenla bien, hasta la próxima.